Mierda, esos son, esos son... SRIET Ah Rrr Pow Oh, 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 oh Me juzgué Estamos aquí La envidia es mala y tenemos el key Fuck the haters, no me frontean a mí Tenemos la calle, tenemos la SRIET Es mi vida, ¿qué puedo hacer? De arriba a abajo, como un carrusel Me di cuenta que la gente es cruel Tenemos chusma desde Israel Me juzgué Estamos aquí La envidia es mala y tenemos el key Fuck the haters, no me frontean a mí Tenemos la calle, tenemos la SRIET El flow es mío propio, no sé usted Dile a la chauti que quita a Noel No tengo solo una porque hacen el papel SRIET Ah, oh Desde abajo sin trabajo Y aun así ando con los ojos colorados ¿Qué pasó? Se cagaron cuando el voz se escucharon Solo porque he visto Hugo Boss Me enperfumo con la cos Solo porque en mi cuello de oro en la cruz Me critican los tecatos, papi Are you loose? Seguimos por mi lado Me están siguiendo como a Pablo en Envigado Muchas veces la vida he arriesgado Porque cuando no tienes dinero tampoco amigos Al lado no me quitan la vista porque me he buscado Y sigo en lo mío, sigo relajado Me busqué Estamos aquí La envidia es mala y tenemos el key Fuck the haters, no me frontean a mí Tenemos la calle, tenemos la SRIET Antes de nacer ya había unas condiciones Buenas mujeres, dinero y Jordans con cojones No tengo solo una porque hacen papelones En una era nos dicen los drones Acordo de mi porque vio el Rolex Juegan de vivos y son unos troles Dólar a dólar, colón a colón En tres meses pa' llegarle al millón Por que lo vea negra, pido perdón Pero si no lo hacía, ¿quién iba a ser como yo? Me busqué Estamos aquí La envidia es mala y tenemos el key Fuck the haters, no me frontean a mí Tenemos la calle, tenemos la SRIET Meet the boss, meet the boss Ah, SRIET Pa' que sepa, pa' que sepa The boss, JP, SRIET